Vamos con este Porsche Pero van a ver Ya tuvo un incidente Si ya tuvo un incidente en la pista Se le cayó toda la parte de la fascia De abajo Si Y vamos a ver que esta cromado Es un auto cromado Este Porsche Y son de los mismos dueños Paul y John Riesman Son los mismos dueños Ya viste Pat Tienen mucho, mucho dinero Mucho dinero